Ya llegó mi son Todo el mundo se alborona Llega se vuelve ópera Cuando baila mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son No baila papi Con Joaquinita Porque este son Está sabroso Para guarachar Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son No me niegues tu cariño Y venga a bailar el son Para gozar Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son No me interesa que me critiquen Porque yo siga bailando el son Mi china Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son Bailemos todos Un pasillito Porque este son Es un vacilo Para guarachar Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son No me dejes Amor mío Y vamos a bailar el son Mamita Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Pregunte a Cacha También a Elena Que si no es bueno bailar el son Para guarachar Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Ya llegó mi son